Amigos, el día de hoy nos venimos hasta Juguetería Mani, aquí en el centro de la Ciudad de México, en Callejón de Giron. Adelantito les voy a mostrar bien los horarios y la dirección para que puedan dar con la juguetería. De igual forma les voy a compartir el Watts. Empezamos con esta bonita Batwing con su Batman de 30 centímetros, mide el Batman. O sea, sí está algo grandecita. De hecho, la caja está muy, muy, muy grande y se puede subir a la Batwing. Vean nada más. Obviamente para mayores de cuatro años de la marca Spin Master, de la película de Flash. O sea, es una pieza bastante, bastante chida. Y vamos a mostrarles lo más nuevo que acaba de llegar aquí a la juguetería. Recuerda que puedes cotizar tus piezas mediante WhatsApp. Vamos a empezar con estos. De estos son dos códigos que acaban de llegar. El código D y el código C. Les voy a mostrar el código C del D primero, perdón. Vean nada más. Aquí está el de Arkham Knight de Batman. Te incluye, vamos a ver cuántas piezas, 10 piezas por cada cajita. Es lo más, lo más nuevo. El de la serie animada también. Aquí está. Este me parece que es el de Joker. En efecto. Aquí está. Es el Ryura LX. Vean nada más el diseño con los signos de interrogación. Vamos a dejar este por acá rápidamente. Este es el del pingüino, si no me equivoco. En efecto, Scream Liner. Este está chulísimo. Estos ya son modelos clásicos de Hot Wheels. El Batimóvil en color como azul marino. Ya nada más con la cabinita en cristales en color azul. Igual muy bonitos. Recuerden que aquí también llegan cajas de Hot Wheels 100% selladas. De hecho, puedes venir a escoger la tuya si así lo deseas. Por eso es muy recomendable que te lances. La colección, por cierto, consta de 5 piezas. Otro de Arkham. Creo que trae dos colecciones completitas la cajita. ¿Cuál nos falta? Este ya lo mostramos. Nos falta el... No creo que ya lo mostramos todos. Vámonos con el lote C. ¿Qué trae aquí? El murciélago, el de Bat. Vean. Esta chulada de pieza. Y obviamente están más económicas que en el supermercado. Porque en el supermercado, recordemos que estas están arriba de 100 pesos, 120 aproximadamente. O 119 para ser exactos. Y aquí te puedes llevar la caja por menos de eso. Vean nada más. Este es Harley Quinn. Aquí tenemos a otro de Batman. Batman. De hecho, creo que en una de estas venía el clásico. El Classic TV Series. Ese es muy bonito. El cool one. Recuerdo que este modelo lo sacó una vez Hot Wheels en básico de Mario Bros. Igual está chulísimo. Recuerden, ya sea cotizar la letra C o la D que les mostré. De hecho, vamos a bajarla. Porque ahorita vamos a abrir una cajita de Hot Wheels. Ahorita les digo que el lote también les llegó. Aquí tenemos también las cajitas de Matchbox. Esta colección que también todavía hay. Estos también en Palacio. Luego los ven 149 pesos. Pero ahí recordemos que es un poquito más caro. Ahí está bandita. Vean nada más. Esta Renault Master Ambulancia. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? El Renault. Este es de El Ambo. Yo creo que este fue de los más buscados de esta colección. Este bonito Lamborghini Galardo de Policía. Vamos a ponerlo por acá. Y un camioncito como de bomberos. Un BMW también. Toda la colección. Esta, ¿cuántos son? Esta es la serie 12-14. 12-14. Y esta igual consta creo que de 5 piezas. No, 14. 14 piezasonas. Ahí está bandita. Y también tienen en existencia esta. Que ya es la más nueva. Con la Ford Explorer. Que ya viene chocadita. De hecho, se los voy a pasar a mostrar de este lado. Aquí está la Jeep. Nada más está joyita. Y la más buscada de todos. Ah, no, se pasen. No nada más viene la Jeep. Viene también la girósfera. Que fue de las más buscadas. Y no sabía que venía junto con la Ford Explorer chocadita. Y de hecho, si se dan cuenta. Viene de a dos. Por caja. E insisto. Están en muchísimo mejor precio. Esta caja consta de 12 piezas. Manda watts. Igual si quieres surtirte. Si quieres empezar a vender igual carritos. Te recomiendo que te surtas aquí. De este lado. Vamos a guardarlas. Rápidamente. Está el del Mercedes. Bueno, ahorita les acomodo esta. No, creo que ya está. Ahí está. Y guardemos la Jeep. Este me dejó sin palabras. Está muy, muy chido. Por acá tenemos las motitos. Motitos también les acaban de llegar. Estas son de Maisto. Escala 1.18. O sea, si están bastante grandecitas. Esta es una bonita Ducati. Pero vean el nivel de detalle. Viene con los faritos plastificados. Todos los discos de freno igual vienen bien detalladitos. La cadena. La parte del motor. Vean nada más la pintura. Está increíble. Este también es como de... De cross, ¿no? Más o menos. Es una Kawasaki que trae los números 1, 2, 3. Igual viene con los faritos plastificados. Algunas partes son de metal y otras de plástico. Está bastante, bastante chida. Igual escala 1.18. Vamos a poner esa por acá. De este lado está la Honda. Vean nada más. Qué joyita. Una son de pista y viene surtidito. Ah, esa en color negro también está chida. Uy, Kawasaki. Vean nada más esta Kawasaki. Para todos los amantes de las motos. Yo llegué a tener una de estas y recuerdo que era de fricción cuando estaba chavito. Ahí está, bandita. Vamos a guardar esto por acá. Esta creo que trae escala 1.18. Creo que 12 piezas. Igual pueden tomarle captura de pantalla. Pueden poner pausa, tomarle captura y enviarlo al número de watts que ahorita te voy a estar dando. Para que cotices tus piezas. De este lado también tenemos algunos armables en excelente precio y de excelente calidad. 1,365. Son de 1,200 piezas. Recomendables para niños mayores de 6 años. Este lado también tenemos los Kindy Kids. Es lo más nuevo que también está llegando. 700 el par. Esto sí lo llegué a ver un poquito más caros. Creo que como a 500 una figurita. Lo de Barbie. También Frozen, Frozen 2. Este lado los de Polly Pocket. Toda la casita y todos. Vienen con sus accesorios. Miniatura, por cierto. Le puedes cambiar ahí a la muñequita, a los vestidos. Su outfit. Con algunos muebles. Incluso viene creo que con una computadorcita. Su comedor. Todo, todo bastante chido. De este lado tenemos la de Barbie. Con... Una pieza 500, 450. Ahí está. Una pieza, 500 pesos. Y la... Por mayoría 450. Esta le puedes pintar las uñas, ¿no? Creo o no. Sí, ¿no? Contiene 27 accesorios. 27 accesorios. Y también lo más pedido. Yo creo que para estas fechas, igual para regalo. Son estas que creo que con el cambio de... Estas sí cambian, ¿no? La maquilla es de día y noche. La maquilla es de día y de noche. ¿Cambia con agua? Ah, sí. Con trapo. Creo que sí, ¿verdad? Con trapo. Ah, con trapo. Ah, ok. Con la temperatura. Ese está en 450. El que está en 380 es este modelo, que es la morenita. Ah, ok. Dale. 380. 380. 450. 450. Ahí está. Dale. 450 y 380. Este de acá. Vamos a abrir una cajita de Hot Wheels. ¿Cuál podemos abrir, Bani? N, por favor. ¿La N? Va. Vamos. Ah, se me olvidaba. Antes de abrir la cajita de Hot Wheels, les quiero mostrar estos. De Matchbox. Estos así vienen, ¿eh? Ojo. Lote N. Pero son los de Jurassic. Ahí para qué. Le echen un ojo rápidamente. Igual se puede llevar la caja. Aquí están. Viene el de la Jeep. Con la girósfera. No, creo que. Creo que sí viene también la de la Explorer. Igual viene la Jeep. Girósfera. Este viene con el dinosaurio. Y creo que la Motito. Y la Silverado. Creo que es. Vamos a ver qué más. Igual el dinosaurio. Que es el que vuela. Viene con cinco piezas. Vamos a abrir. Ahora sí la. La cajita. El lote N. Lote N. Esta que está 100% sellada. Vamos a darle. Y a mostrarle las piezas que trae. Igual están disponibles. Estas navesotas. Vamos a pasarle por acá. El cúter. Y para mostrárselos. Rápidamente. Vamos a ponerlo para acá. No nos vayamos a cortar. Y vamos a ver qué es lo que trae. Esta cajita. Ya ni me acuerdo qué trae. El Bugatti. Sí es cierto. Ahí está. Por acá. Viene el bonito Bugatti. Es tarjeta norteamericana. Y lo podemos ver por la garantía. De por vida. Y que nos indica que este es un modelo nuevo. Para el 2023. Este viene bien detalladito. Este fue muy buscado. Y sigue siendo muy buscado. Que por cierto. Si lo siguen dando. Algo carito. La motito. Igual trae la Tacoma. Vean nada más. Esta bonita. Honda. Se ve. 750 café. El Porsche. El Porschecito. Que no recuerdo. Creo que ese es el súper de esta caja. 935. Del 75 aniversario de Hot Wheels. Me hubiera encantado ver. Mejor esta pieza. Para el salón Hot Wheels. Que. La que nos mostraron. Mercedes variante. En color gris. De este lado. También. El Custom Camaro. BMW i8. El Dodge Challenger. Este también. Es una belleza. Vean nada más. Los tampos. Que se alcanzan a ver. En color gris. Dice Dodge. En la parte de atrás. Dice Mopart. SRT. Hellcat. El Jaguar. La lanchita. Esta pequeña avionetita. Este que con la luz del sol se ve fregoncísimo. Jeep J10 del año 73. Ahí está. Vamos a acomodarlo. Y el Head. Head gasket. Se llamaba. Bueno. Más bien. Se llama. El Corvette. En color. Cobre. Esta es la Tacoma. Igual está siendo muy buscada por todos los coleccionistas. Este es el Rimac Nevera. Variante. En color blanco. El Lotus. También tiene. The Batman. Qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Vamos a darle. La vuelta. Y ahorita. Regreso con ustedes. Déjenme. Le pongo pausa. Y ustedes lo van a ver en cuestión de segundos. Vale. Hasta regreso. Ahora sí bandita. Ya regresé. Rápidamente. Les digo que. Ni lo sintieron. Casi casi. Ahí está. Venga. Vamos a. A cortar. Con mucho cuidado. Ahí está. Creo que. Espero ya. Le haya dado bien. Y. Vamos a ver. Crucen los dedos. Crucen. Crucen los deditos. Vamos a ver. Si sale. El Super. Aquí tiene otro Bugatti. Ahí está bandita. Bugatti en color azul. Igual. Ese se va a empezar a cotizar. Yo les recomiendo que se hagan. De una cajita. Si es posible. Recuerden que encaja. Se sale muchísimo más económico. De este lado tenemos el Tesla. El Land Rover Defender. Esta pequeña grúa. Ah. Y la. Ya vi. Una joyita que. Que me faltó. Vean nada más. Un bonito. De las mejores piezas que sacaron este año. Todavía. Vean nada más. El frente. Este Lamborghini Reventón. Del 60 aniversario del Lambo. Vamos a ver. Que. Que más. Y. Que otra cosa. Que otra cosa. El Fast Philion. No recuerdo cuál es. Ah. Ya les iba a decir. No recuerdo cuál es el Super. Pero aquí lo tenemos. El Super. El Treasure Hunt regular. Esta Volkswagen Golf. MK1 Tunnel. Ahí está la. La flamita. No se alcanza a ver en la cámara. Pero esta la trae aquí. En la parte de atrás. Esto lo acredita como un. Treasure Hunt regular. Que más viene por acá. Recuerden que. Esta. Esta pieza. El Mustang Funny Car. El Nevera. El Fiat 580. La Tacoma. Igual trae. El Porsche. Mercedes. Nada más trae un Mercedes. Una bonita Volvo igual. De este lado. Que más. Que más trae por acá. El Chevy Chevette. Ya ni me acordaba de ese Chevy Chevette. Ya les iba a decir el taquito. Pero no. Este no es el taquito. Que más. Que más. Que más. Ah. ¿A poco este también trae el. Otro Challenger? Trae una Hummer de Barbie. Ah. Si es cierto. Trae una Hummer de Barbie. Ahí está. La Jamesy Hummer EV. Del 2024. Que la otra vez me aventé. Un video de esta pieza. Bueno. Más bien de esta. De esta navesota. A escala 1-1. Y la neta estaba. Muy. Muy fregona. De este lado. El BMW. Y creo que. Ya fue todo. De esta cajita. Afortunadamente. Si salió el TH. Porque recordemos. También que. En. En otros videos. Aperturamos cajas. Y no nos han salido. El TH. Y vamos a echar un vistazo. Rápido aquí. Nada más. Este es el OTN. Pero este. Dudo mucho. Que lo sigan teniendo. Nada más. Yo creo que este es por pieza. Que también. Venden por pieza. Aquí afuera. La GMC Homer. Hay varios. Igual. Trae Homer. Batman. Challenger. Y creo que ya. El Honda. Igual. Y Lambo. De este lado. No. Les quiero mostrar. Acá lo de. Radio Control. También que acaba de llegar. El de. Los de. La colección de. Rápido y Furioso. También. Estos armables. De hecho. Estos los venden por pieza. Puedes venir aquí. A cotizar tus. Tus piezas. Volkswagen Jetta. Toyota Supra. Lycan. El Nissan Skyline. El GTR. De. De Brian. El Ford Mustang. La F-150. Estos de Transformers. Que por cierto. Ya salió aquí. La Volkswagen Bus. Que esta me encantó. En la película. Para mí fue. La más bonita. Y viene bien detalladita. Los faritos plastificados. Los cuartitos. El emblema de Volkswagen. La Mystery Machine. Igual. El kit. Lo de Barbie. El Baby Yoda. Aquí está. En 350 pesos. Recuerda que todo esto. Puede ser. Por pieza. O por mayoreo. Te recomiendo que compres. En mayoreo. Aquí están. También venden. Protectores. Aquí está también. Todo lo que pueden vender. Por pieza. De este lado. También. Te puedes encontrar. Los de. Radio Control. Que es. Toda la colección de. Rápido y Furioso. El Toyotita Supra. El Lycan. El Nissan Skyline. Y el Dodge. O sea. También figuras. Igual. Ciertos armables. De mascotas. Figuras. Ahorita están. Llevándose mucho. Esta de. Lo de Street Fighter. Estos de. Tipo Lego. También. Piezas. Allá venden. Piezas. De Hot Wheels. 100%. Así sueltas. Pero también. Lo que me llamó la atención. Algo bastante. Bastante. Chido. Son. Estos. Que se llaman. Elastic Corpse. Que son. De luchadores. Wrestling. Estos. Se pueden estirar. Banda. Y. No se pasen. O sea. Ahorita. Me está enseñando. Manny. Como. Los estiraba. Y. Neta. 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 Si aguantan. Bastante. Bastante. Adentro. Tienen como arenita. Pero están bastante cotorros. No los había visto de esta marca. Están bastante. Bastante chidos. Este. Que es el. Borilita. Igual está. Bastante chido. Estos los puedes tirar. Los puedes aventar. Yo creo que para. Que será. Para desestresarse. Incluso. Están bastante chidos. Este que es como. Leoncito. Leónida. Igual lo puedes poner así. Igual está. Muy. Ahí está banda. Vean nada más. Están bastante chida. Este en cuanto sale Manny. 125. Ajá. 125 estos. Estos alrededor de. Menos de 300 pesos. 260. 260. Vean nada más. Están muy muy chidos. Y hay diferentes modelos. Este es. Ah. Este pesa bastante. No manches. Este es el Terminator. Como se pueden dar cuenta. Pues es como si fuera. El Terminator. Vean nada más. Special. Gold and Silver. Yo creo que. El especial. Este es ese. Tigre. De este lado. El gorilita. Este es como un luchador. Y. Este es como una momia. Y como ya lo pudieron ver. Y brilla en la oscuridad. Vean. Ese debe estar chido. Verlo en la oscuridad. De este lado tenemos. Ah. Este es el. El especial. El. Gold and Silver. El Gold Tiger. Vean que chulísimo. Está. Está increíble. Yo creo que para. Los pequeños. Igual. Para uno. Como lo dije. Para desestresarse. Están. Todos cotornos. Están chidos. La neta. Y este igual. Brilla en la oscuridad. Ahí está. El pandita. Diferentes modelos. Aquí todavía. Puedes encontrar. Bakugan. Que sigue siendo igual. Muy buscado. Para todos. Los pequeños. Igual. Paquete de 60. Que ya lo aperturamos aquí mismo. En este. En esta tienda. Y algo más sencillo. El walkie talkie. De Dragon Ball Super. 70 metros de alcance. Puedes aquí. Seleccionar. Ser. Vegeta. O Goku. Igual está bastante cotorro. Recuerdo. Haber tenido. Oh. Ya hay otros modelos. Vean. Por acá. Está el pizarrón mágico. También de Hot Wheels. Recuerden que no todos son carritos. Esta marca. Abarca. Eh. Adornos. Ornamentos. Navideños. Y demás. En esta ocasión. Nos presenta. Este bonito. Pizarrón mágico. Que se puede borrar. Nada más. Deslizando. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Y ahí viene la plomita. Para que. Los pequeños puedan. Pintar. Y echar a volar. La imaginación. De ese lado tenemos. Tenemos también. Las. Pistolitas. Lanzadores de dardos. Y objetivos. De hecho. Este lo puedes poner. No sé. Ahí en tu sala. Y lanzarle un dardo. Que están bastante. Bastante chido. Ah. Sí. Cierto. También tenemos esta. Pink Funk. Es. Ah. Caray. Es de la familia de Baby Shark. Y. Baila. Bastante. Bastante chido. Como lo pueden ver. Está. Increíble. Trae movimiento y sonido. Para todos los pequeños. También. Yo creo que. Sí es recomendable. Para mayores de tres años. Pero yo creo que. Un dos. Cinco canciones diferentes. Cantando y bailando. De Baby Shark. Está muy. Muy chido. De hecho. Puedes ahí. Adquirir. Yo creo que los demás personajes. Ahorita nada más tienen. Este disponible. Es. Un peluche. Bastante suavecito. Y de calidad. De hecho. Nada más. Aquí le presionas. Y se pone. A cantar. Y bailar. Este no lo había visto. Está bastante chido. Y igual. Es licencia oficial. Yo creo que ahorita. Este. También va a ser muy pedido. Por. Todos los pequeños. El Pink Funk. Está chido. Está cotorro. Peluche bailarín. Conozca los mejores contenidos. De Pink Funk. Del mundo. En versión de juguete. Las mejores cinco canciones. De Pink Funk. Igual comenta. Si tú eres pequeño. Si ubicas. Cualquiera de estos. También lo que me llevó la atención. Bandita. Es que. Siempre. Siempre. Las pequeñas. Yo veo que están preguntando. Y batallando. Para conseguir. Accesorios para su Barbie. Y aquí está el paquetito. En. Treinta pesos. Zapatos de Ken. ¿Qué te lo digo? Esos. Zapatos de Ken. De Ken. Órale. Pensé que era de Barbie. ¿Qué no? Ah, vean. Era para Ken. Pero igual. Yo creo que le sirve bastante. Para unas Barbie. Y. Ahí es. Compatible para. El Ken. De la película. Yo creo que para todos. Igual. Se les pueden intercambiar. Los. El calzado. En treinta pesos. Es una. Verdadera ganga. Estos. Igual. Para todos los pequeños. Para todas las pequeñas. Aquí. Una pieza por doscientos veinticinco. Mayoreo. Doscientos pesos. De My Little Pony. De Peppa Pig. Con Nenuco. También los pueden encontrar. Las de. Día de Muertos. También. De este lado. Tenemos la. Perrito andadera. De aprendizaje. De Fisher Price. Este que también está bastante chido. Dos mil doscientos cincuenta. Yo creo que es una figura. Increíble. De Spider-Man. Algunos tipo. Transformers. El que me llamó la atención. Es ese. De Optimus Prime. Y el martillo de Thor. Y estos de Zootopia. Vean nada más que detalladitos. Pero estos sí les recomiendo tener bastante, bastante paciencia para armarlos. Pues voy a ver a la oficial. Y a Mario. De hecho también todavía tienen algunos de Barbie. Así lo desean. Algunos rompecabezas también. Holy Pocket. Ya lo enseñamos. Y por acá. Tenemos. Los Nerf. Ya nada más. Lanzadores de Roblox. Este también. Yo creo que va a ser muy buscado para estas fechas. Los de Roblox. Zombie Attack. Viper Strike. Que este es como una cobra. Igual que lanza su dardo. Toda la colección de Batman. De DC. Dos por seiscientos. Ahorita está en oferta. Yo creo que. Si es bastante. Bastante recomendable. Te puedes llevar a Batman. Black Adam. Green. A Linterna Verde. A este de Batman. Que no lo ubico. Y por allá también. Está como un Joker. O un Batman. Un Robin. No sé. ¿Qué es ese? Es como un villano. Ajá. El Nightwing. Ahí está. Nightwing. Se llama. No lo había escuchado. Pero ahí está banda. El. Carro Bot. Igual se transforma en trailer. También está el. Que se estira en voz. De hecho. Por aquí andaba. Aquí está. Igual. Lo que quieren. De la licencia de Disney. Ahí está el Buzz Lightyear. Este pesa más. Creo que me atrevería a decir. Que pesa más que en los otros. Está bastante. Bastante choncho. Los Google Rumblers. Igual para que. Lo puedas. Inflar. Estas figuras de Lightyear. Igual están aquí de oferta. Lo de los increíbles. El castillo de. Greyskull de He-Man. Y por acá. Algunas figuras armables. También Pikachu. Sonic. Goku. Hulk. De ese lado también está Mickey. Stitch. Y castillo de princesas. Igual tipo Lego. El Bugatti. Vean nada más. Armable. Porschecito. Porsche de colores de golf. El Lego de Harry Potter. Y diferentes ofertas. Tipo Lego también. Cuatro piezas por 160. Acá. Ah sí. Todos los modelos. La colección de. De Manny. Ya esos ya. Ya quedaron. O sea está. Todo todo lo nuevo. Pues ya se los. Se los mostré. Los lanzadores de Nerf. Las pistolitas de. De dardos. Paquetitos. Si quieren algo de aquí. Recuerden. Mandar Watts. ¿Tendrás alguna tarjetita Manny? Que me facilites porfa. Esta es. Juguetería Manny. Juguetes nacionales. Importados. Recuerden mandar. Un Watts. Al teléfono de la izquierda. A esta. Esta es la dirección. Ciudad de México. Segundo Callejón de Girón. Local. 30 y 33. Colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí está. Juguetería Manny. Ya hemos hecho muchísimos videos aquí. Pero ahorita les quiero mostrar lo más nuevo que llegó. A la juguetería. Y es todo esto. Yo creo que para niñas. Sí llegó bastante bastante surtido. Al igual que para niños. ¿Vas a tener algún horario especial Manny? De 9 a 7. De 9 a 7. A partir de mañana viernes. Creo que es 25 de noviembre. O 24. Pero ya en estas fechas. Ya se empieza a abrir. Un poquito más temprano. Y se cierra un poquito más tarde. Porque ya vienen todos por sus regalos. Deja tu like por favor si te gustó. Deja también tu like. Comparte. Comenta. ¿Qué es lo que vas a pedir? Si tú eres pequeño o pequeña coleccionista. ¿Qué le vas a pedir a los reyes? ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Y para todos los papás o igual niños. Que quieran venir a por sus intercambios. Por regalos. No sé. Para sus hijos, tíos, nietas, nietos, sobrinos, sobrinas. Creo que aquí es el lugar indicado. Juguetería Manny. Ya les pasé los horarios. Manden watts. Tomen captura de pantalla. Al 5624808192. Y ahí está, vanitas. Suscríbete. Deja tu like. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.